Y si no tienes resultados, y si estás navegando de fracaso en fracaso, peor. Ese desgaste de todos los días está muy difícil que pueda seguirlo haciendo. Los doctores tendrán que decírselo. A ver, hermano, para él eso es su fuente de poder. O sea, para el presidente no hacer la mañanera se va a desvanecer cinco veces al día. Es de donde agarra gasolina, eso nos inspira. Yo no veo al presidente dejando la mañanera nunca. Porque de ahí se agarra, porque ese es el gobierno, porque no hay más. Porque si el presidente deja de hablar, se le cae todo. Y que no sea él el protagonista. O sea, ya agarra y dice algo y tú, sí, ya se va, ya se va. Pero ya cumplió su cometido. No, 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 con creces. Exacto. O sea, si vemos a la mañanera, no en sus buenos tiempos. En los tiempos, ¿dónde podía sorprender? Dices, bueno, pero pobres reporteros. Los reporteros serios. Los reporteros de oficio. ¿Cómo soportan? ¿Cómo soportan estar ahí? Dices, bueno, es que los medios tienen que tener presencia y se chinga. Pero llega un momento en que parece normal. Y ya cuando parece normal, te dicen, ahora una campaña que no es campaña. ¿Cómo qué? ¿Cómo el avión que se rifa y no se rifa? Sí, sí, sí. Como la inauguración de la refinería que no se inauguró. La salud de Dinamarca. Exactamente. Todo este tipo de estupidez tras estupidez que parece realidad. Ya hasta aviones presidenciales tiene López Obrador. Ya. O sea, ya dejó ese Andrés Manuel que veíamos ir en los aeropuertos y meterse a los aviones comerciales. Hace gira todos los fines de semana y prácticamente nunca lo ves en un aeropuerto. Ya usa en calidad de aviones presidenciales los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Porque la gente también ya se empezaba a meter jugando en los aviones. Ya está muy caliente la cosa. Ya. Y desde luego también tienes que pensar lo que pensamos desde el principio. Oye, no está muy bien de salud. Tampoco te puedes meter a esos riesgos ni a los demás. No, a ver. Yo digo que incluso está bien, hermano. Se critica la hipocresía. No se critica el privilegio de ser un jefe de Estado en donde tienes que tener seguridad. Tienes que estar pendiente de tu salud. Tienes que tener conectividad, capacidad de reacción. Porque ahí va la gobernabilidad. Ahí va la seguridad nacional. Eso parte está bien. Lo que molesta es la hipocresía, ¿no? Que tratar de decir, no, yo manejo un surito. No. Manejas una suburba. Pero tú. No, 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 no. Yo no tengo privilegios. Tienes una unidad de terapia intensiva. Y te dan las medicinas que le prohíben al resto de los mexicanos. No, no, no. Es que yo no uso. No, sí tienes avión presidencial. Qué bueno que es más chico. Qué bueno que no es de sultán. Qué bueno que sea austero. No mientas. No, no mientas. Pero así ha sido todo. O sea, la venta de la quimera. Y cuando pasan los años y no has logrado nada, entonces tienes que hacer el show que viene. Entrar en modo candidato, que es lo tuyo. Porque como gobernante, pues no la levantaste. Como presidente, no la hiciste. Y siempre queda esta fiebre intestina de ser el candidato que siempre fue. Porque como gobernante, pues no tiene buenos números. A ver. Pues no. Pablo Línea no sabe. Todos los demás lo tenemos clarísimo. Entonces dices, bueno, y como tú dices, ¿qué van a ofrecer? Si de lo que se trata es que sean el copy-paste del presidente. Sí. ¿Qué van a prometer? ¿Van a prometer mejores cosas? No pueden. ¿Van a prometer ser mejores gobernantes? No pueden. No, no, no. Van a prometer. No, porque no hay nadie mejor que él. Exacto. Él es Dios. ¿Cómo vas tú a decir, oye, yo voy a mejorar lo que hizo él? ¿Cómo? No, no, no. Es inmejorable. Pues y lo que es. Lo dijo uno de los precandidatos. El que rompa las reglas se lo chupa la bruja. ¿Eh? O sea, así va. A ver, hermano. ¿Quién puso las reglas? Andrés. Las puso él. Claro. Personalmente las redactó. Personalmente invitó a cenar a gobernadores como testigos y a las corcholatas. Y le firman aquí. Estas son las reglas que digo yo. Así es. Y todos las acatan. Y el que gane le da los o la que gane le da a los demás la coordinación del Senado, la coordinación de los diputados, un cargo en el gabinete. A ver, el presidente te está mostrando que él va a controlar la sucesión. A ver. Oye, pero te lo dijo desde el principio. O sea, eres el secretario de quién sabe qué cosa en el gabinete. No eres tú, güey. Ajá. Soy yo. Sí. Sí. Tú estás ahí, los floreros. Claro. Tú eres el florero. A ver, acaba de ver. En la cámara, en la cámara de diputados. No. No eres diputado. Y tú no ganaste mi madre, güey. Gané yo. Y tú te sientas ahí. ¿Para qué? Para levantar la mano cuando yo te diga, pendejo. ¿Eh? Ah, ¿quieres ser candidato? No vas a ser tú. No eres nadie. No eres nada. Hermano, la mejor muestra de que el presidente va a acaparar toda la operación política de esta sucesión presidencial es a quien puso en la Secretaría de Gobernación. Bueno. No, vamos a decir, una secretaria con muy buena imagen, muy joven, relevo, género nacional, lo que tú quieras. Entonces, no tiene empaque político, no tiene grávitas político. Y entonces, ¿quién lo va a operar todo? López Obrador. O sea, desde el Estado de México, la cena, la competencia de las corcholatas, las reglas, cuándo renuncia, quién renuncia, todos bien. O sea, personalmente se va a encargar, en contra de la ley, de que su partido gane el 24. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos. Sí, y bueno, puedes poner a Luisa en gobernación o puedes poner a un onagenario. Sí, exactamente. Todo el mundo empieza a decir, oye, vamos a hacer el análisis de lo que es Luisa María para ver con qué empaque llega. Pues, ¿de qué importa? Es él. Ella nada más estará para ver el teléfono rojo y accionar lo que le digan de arriba. Lo de protección civil, lo de reunirse con los gobernadores que no importan, hablar con las iglesias, patalear un poco con los medios. O sea, todo lo que le dé flojera al presidente, a lo mejor lo desahoga ella. Pero lo central, lo central se define en palacio. Así es. A ver. Como cada uno de los puestos. Maña. Sí, lo dije en el principio. Está muy cabrón hacer un programa de tres horas diario para cualquier ser. Yo no te puedo hablar de eso. Tú sabes, tú sabes, yo he pasado por esa esquina de hacer un programa todos los días por tres horas. Es muy desgastante. Si eres el presidente de la república y si no tienes resultados y si estás navegando de fracaso en fracaso, peor. Ese desgaste de todos los días está muy difícil que pueda seguirlo haciendo. Los doctores tendrán que decírselo. A ver, hermano, para él eso es su fuente de poder. Sí. O sea, para el presidente no hacer la mañanera se va a desvanecer cinco veces al día. Es de donde agarra gasolina. Sí. Es de donde se inspira. Yo no veo al presidente dejando la mañanera nunca. Porque de ahí se agarra. Porque ese es el gobierno. Porque no hay más. Está bien. Porque si el presidente deja de hablar, se le cae todo. Ahora, tienes razón. Ese es su razonamiento. Pero la vida funciona de otra manera. Entiendo, punto. El cuerpo te dice, ah, está muy bien. Hasta aquí. Hasta aquí. Pero yo creo que si al presidente lo van a dejar hacer una cosa, y le dicen, solo vas a poder hacer una cosa, él va a decir la mañanera. Y a ver. Si la mañanera se le cae todo. Desde luego. Se le cae todo. Es el Estado. Sí, totalmente, totalmente. Es la agenda. Sí. Es la directriz. Es quien perdona y castiga. Es la narrativa. Es la narrativa. Es la saliva. A ver.